Nosotros estamos desde la Secretaría de Energía, dentro de la Secretaría de Energía, la Subsecretaría de Energías Renovables, ofreciendo capacitaciones en oficios vinculados a los aprovechamientos de energías renovables disponibles en nuestro territorio. En este caso en San Carlos se va a hacer el curso que vos comentabas de construcción de equipos sencillos y de bajo costo, que va a ser un deshidratador solar, también se construyen termotanques solares de bajo costo y a su vez se ofrecen capacitaciones en instalación de sistemas fotovoltaicos para generar energía eléctrica en el marco del programa Prosumidores que tiene la provincia, que es para aquellas personas o instituciones, organizaciones que quieran generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables e interconectarlas a la red de la EPIO, de la Cooperativa Eléctrica Adherida al Programa, ofreciéndosele una tarifa preferencial y fuentes de financiamiento. Y también se ofrecen capacitaciones en instalación de termotanques solares, los de tipo comercial, debido también a que desde el gobierno de la provincia, en todos los planes de vivienda provinciales ya se están incorporando estos equipos para ofrecer un beneficio económico y ambiental y social en la medida en que vayan de la mano de la generación de nuevos puestos de trabajo o empleos verdes, digamos que como usualmente se los denomina. Estas capacitaciones, ¿cuánto duran? ¿Están destinadas para el público en general, para personas que ya sean técnicas, que se dediquen a este tipo de trabajos o el método de enseñanza es básico para cualquiera que quiera hacerlo? Bueno, esta de construcción de equipos está destinada preferentemente a docentes de escuelas técnicas, pero también al público en general. Las otras dos que te comentaba anteriormente tienen más para un perfil de personas con oficios afines como plomeros, gasistas, electricistas, maestros mayores de obra, según sea de termotanques solares o de energía solar fotovoltaica. Y hay otra que no la mencioné que es la de funcionamiento y operación de biodigestores, que también por ahí está destinada preferentemente a personas con un oficio afín de manera tal de que puedan incluir un nuevo servicio a su oferta laboral porque ya están como encaminados y trabajando en el tema. Pero también puede ser para aquellos que se estén iniciando y, bueno, quieran empezar a interiorizarse en esto de las energías renovables, también pueden participar. Pero, bueno, más o menos está orientado esos perfiles. Dentro del cronograma, ¿cuándo se estarían realizando estas... o en dónde estas próximas capacitaciones? ¿Se realizará otra aquí en San Carlos Sud? ¿O van variando de localidades de acuerdo a la temática? Bueno, se empezaron a principios de año y hay un cronograma que lo pueden consultar en www.santafé.gov.ar.energía. Ahí hay un enlace que dice Capacitaciones 2019, donde está todo el cronograma. Y se ofrecen en 20 localidades, o sea, en total son 65 localidades, 20 de cada tipo y algunas de biodigestores. Y se va a hacer otra en San Carlos Sur a fines de octubre sobre instalaciones solares fotovoltaicas para generar energía eléctrica. Y, bueno, después hay en bastantes localidades de la provincia, tratamos, digamos, de que sean en las cinco regiones distribuidas como para que, bueno, puedan cumplir, cubrir lo más posible todo el territorio. Ahora tenemos la semana que viene en Malabrigo, San Javier y Soldini. Bueno, y después seguimos con diferentes, digamos, localidades. ¿Cómo es la concurrencia de este tipo de cursos, teniendo en cuenta que las energías renovables es un tema del que se está hablando mucho y que se aspira a, dentro de los próximos años, seguir generando energías renovables y ir dejando de lado las energías y la producción de energía convencional? Claro. Sí, nosotros empezamos desde la Secretaría de Energía en el año 2015 con algunas capacitaciones. Y fuimos viendo a lo largo de estos tres, cuatro años que aumentó mucho la demanda y el interés. Y muchas veces nos pasa que el número de postulantes es mayor al cupo previsto para cada curso, que es de alrededor de 40 personas. Por eso este año decidimos aumentar la cantidad de capacitaciones en relación a las del año pasado. Y a su vez, estamos armando una oferta que va a ser semipresencial por ahí para los que no pueden concurrir o para las localidades a las que no podemos llegar, digamos. Pero bueno, esas todavía no están en curso, pero la idea es poder hacerlas entre agosto, septiembre y octubre la primera etapa de estas que van a ser semipresenciales. Pero sí, nos damos cuenta de que hay mucho más interés a lo largo de estos años y que, bueno, nos quedamos a veces cortos con el tema del cupo y hay que decirle a algunas personas que no. Entonces, bueno, estamos tratando de generar otras alternativas como para poder dar respuesta a todos los interesados. Bueno, la última, ¿hasta cuándo se estará desarrollando este curso aquí en San Carlos Sud? Bueno, este curso se va a estar desarrollando hasta mañana viernes. Y bueno, también no lo mencioné, pero tienen un aval del Ministerio de Educación de la provincia. Entonces, bueno, quienes participan van a contar también con un certificado emitido tanto por el Ministerio de Educación como por la Secretaría de Energía. Y estos de construcción de equipos son en dos días. Los otros instalaciones están organizados en tres días, que son en realidad por lo general jueves y viernes por la tarde y sábado por la mañana, como para, bueno, tratar de que sea un horario que por ahí puedan asistir, digamos, compatibilizándolo con el horario laboral.